Llegamos al punto más lindo de este programa, el punto solidario, donde traemos historias de personas, asociaciones civiles, fundaciones, que están tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Hace un rato te decía, se termina abril, y no quería dejar que pasara el mes de abril, el 29 es el Día del Animal, sin establecer contacto con esta asociación que la verdad, cuando uno mira las imágenes, son enternecedoras, dignas de imitar y de poner en valor. Por eso le voy a dar la bienvenida a Sergio Moragues, que es el encargado de Relaciones Institucionales de El Campito Refugio. Buenas tardes, Sergio. Guillermina Rizo los saluda. Hola, Guillermina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto ser en tu programa. No, un honor para nosotros siempre poder entrevistar personas, como dije recién, que le ponen el cuerpo y el alma a la sociedad. ¿Qué es el Campito Refugio? Ah, el Campito es una asociación civil, en principio, una organización de lucro, que se propuso, es un refugio de carros, pero como tal se podría haber definido, como que se genera el rescate, la recuperación y la renovación animal que se va a dar, pero es que se propuso ir un pasito más allá, y entonces es una solución como involucrar a la sociedad. Por eso es un refugio de puertas abiertas, lo que invita a la gente a conocerlo, a ser voluntario, a ser voluntario por un día, porque la tarea de agricultor a animales que llegan literalmente a rotos, en lo físico y en lo emocional, por el abandono extremo, por el abandono extremo, a un refugio. Es una tarea que requiere de muchas manos, de muchos seres humanos, que restituyan la confianza y restituyan el amor a estos seres que nos han privado de todos. ¿En dónde están situados y cuál es la zona de impacto? Nosotros estamos en el Partido Estudio de Nechevarría, en un momento grande, en una zona total, en un momento grande, y la zona de impacto es muy grande, porque recibimos animales de capital federal, de una zona, por supuesto, en esta zona, muchísimo, pero también de todos los abandonos hoy. Bien, ¿y con qué se encuentran a diario? Porque, bueno, hablaban de abandono y maltrato. A mí, desde este lugar, me cuesta entender que alguien maltrate a un animal, pero bueno, ¿con qué se encuentran ustedes? Y justamente nos encontramos, mira, la realidad es que la sociosidad tiene, afortunadamente el trabajo de las asociaciones va modificando de a poco el sentimiento, pero tiene muy naturalizado que los animales son cosas, ¿no? Están a los servicios, están perdidos, los sentimientos de animales puede ser tanto una alarma, y la salud que sienten a una. Porque hay todas las asociaciones que están en este Hombre y las asociaciones, los jóvenes que están en el comercio, están perdidos, hay una OTRA, hay una... Perdón, Sergio, acá me dicen, el operador, si te podés mover un poquito porque no se está escuchando muy bien ¿ahora me escuchan bien? ahora sí entonces, bueno voy a poner mejor el mito te decía que tenemos naturalizados muchas formas de maltrato y de utilización y en los animales también el abandono a lo mejor es muy cachorro sin poder saber vivir sin poder saber cómo revojarse en la calle hay prácticas de crueldad extremas, peleas de perros hay utilizaciones para carreras bueno, hay toda una gama de cuestiones con las que nos enfrentamos a diario y también en un país que lamentablemente tiene índices de pobreza y índices enormes los animales que son partes de esas familias que se van empobreciendo viven las mismas dificultades y los mismos problemas que los seres humanos últimamente nos impresiona muchísimo el estado en el que llegamos a los animales es muy 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 distinto y muchísimo peor que hace unos años atrás tiene que ver con eso a veces decimos es como que ya no tuviesen no encontraste ni comida en los basurales no tienen manera de sobrevivir Buenas tardes Sergio Jorge Gutiérrez es mi nombre yo te quería consultar con respecto a la ley de bienestar animal ¿hay algún organismo ejecutor algún organismo que se encargue de fiscalizar o de sancionar a las personas que abandonan maltratan etcétera digo ustedes como una asociación civil no se encargan de esto obviamente pero por ahí tienen contacto sí a ver lo que tenemos en Argentina es una ley muy vieja de maltrato animal que está bastante desactualizado pero ya que nos ha permitido avanzar en muchas causas digamos sobre todo la realidad es que para lo que más sirve es para a veces poder actuar en el rescate y ante casos de maltratos muy extremos realmente se queda corto yo te doy un ejemplo por ejemplo se ha intervenido mucho y ha sido muy famoso en las intervenciones en estas fábricas de cachorros que se llaman criaderos que son centros de horror y ahí vos encontrás cientos de vidas que están siendo maltratadas al mismo tiempo y sin embargo cada no se considera que es un delito individual por cada ser que está sufriendo y que ha sufrido ese tipo de maltrato sino que pareciera que debe ser que es una conducta única que afecta a un montón de personas y entonces la la condena máxima puede ser de un año lo cual es en sí mismo muchas veces causa de arma social porque pasa permanentemente ¿no? cuando primero que la ley penal llega cuando ya es tarde porque en realidad llega a castigar un hecho que ya se cometió no sirve como prevención y en cuanto a eso a prevención realmente falta de todo y también falta todo porque esto que yo les decía de que la sociedad tiene naturalizado el maltrato también se ha convertido en una gran fuente de indiferencia de maltrato gubernamental desde el estado muchas veces se habla de esto de leyes de bienestar animal de tenencia responsable y demás y normalmente uno lo que ve es que en las perreras municipales en eso que se le da el nombre de refugio municipal es la mayor fuente de maltrato que puede haber el mayor tenedor de animales es el estado y el que peor los trata es el estado de los animales o sea todavía todavía siguen habiendo perreras musica perdón perreras municipales y practican la eutanasia en provincia de buenos aires no por lo menos abiertamente pero si tenés esas perreras donde a lo mejor por hacinamiento y por hambre los perros se terminan matando entre sí entonces no se practica de una manera directa pero se propician todas las condiciones para que siga habiendo muertes dentro de los lugares en estas hipocresías estos juegos de luces y sombras que tenemos en el que están inmersos los animales así que te diría técnicamente no en provincia de buenos aires por ejemplo está prohibida la eutanasia pero en los hechos la cantidad de muertes que se dan y las condiciones de vida porque no se mate no quiere decir que esos animales no se conviertan en muertos en vida y esa es la gran fuente de maltrato que hay en esos lugares Sergio y te pregunto ¿qué tipo de programas llevan a cabo desde la asociación civil? bueno nosotros estamos muy enfocados por supuesto en el rescate la recuperación y en dar en adopción animales sin hogar también en esto que decía el campito cuando nació fue muy disruptivo porque cuando nacimos los refugios funcionaban a puertas cerradas y casi de manera secreta por esta cuestión de que muchas veces cuando hay un refugio la gente va y abandona la puerta claro y nosotros en ese sentido dimos un paso más allá y empezamos a trabajar con herramientas de comunicación de marketing de invitar a la gente de tener visitas desde ese momento todas las fines de semana por el campito pasaron más de 150.000 personas en visitas y todo este trabajo de comunicación que fue copiado y que fue replicado por muchas organizaciones hoy nos da un panorama muy distinto hoy se hablan de estos temas hoy los animales no humanos están en la agenda por lo menos de los medios y eso hace que de alguna manera también se ponga en la agenda pública estos temas ahora cuando vienen las campañas vienen en un año electoral y entonces empiezan a aparecer propuestas de todo tipo de mejora y demás a veces por supuesto quedan en meras promesas Sergio ¿qué es lo que más están necesitando? ¿con qué puede colaborar la gente que quiere ayudar con el campito? Mirá nosotros lo que estamos tenemos el 6 de mayo la colecta anual que coincide es unos días después del día del animal por supuesto necesitamos medicamentos necesitamos todo tipo de insumos de limpieza necesitamos mantas pábanas remedios en nuestra página en nuestras redes sociales está descrito todo lo que lo que podamos necesitar es un día de encuentro se hacen 7 puntos 3 en capital es en barracas en Belgrano en Caballito y en Bellavista en Lomas de Zamora y a Ramos Mejía también y la gente puede acercarse y es un día de encuentro de encontrarnos todos los que somos una comunidad que quiere que respeta y que está intentando cambiar este sector del mundo que es el de los animales humanos de hacerlo un poquito mejor y más justo incluirlos a los animales de una manera más justa en nuestra sociedad Sergio y te hago una pregunta para los que nos están escuchando y seguramente quieren adoptar el tema de la adopción también debe ser algo responsable porque no es que adopto el perro el animal y después ah no me arrepentí y lo vuelvo a abandonar porque revictimizamos también al animal ¿tienen algún tipo de protocolo para la adopción? Sí nosotros tenemos un protocolo muy muy acabado digamos primero todas las adopciones se tratan únicamente con el adoptante para evitar esto del regalo alguien adopta para llevar un animal como un regalo no son cosas no son para regalar porque es una responsabilidad vemos quién es el adoptante tienen un procedimiento un cuestionario que llenar en el que además se los invita a pensar situaciones porque se les invita a pensar por ejemplo qué pasa si llevan un bebé a esa casa qué pasa en las vacaciones qué pasa en una mudanza no es un acto así como una compra en un supermercado algo compulsivo muchas veces nos podemos interrocer pero es obligatorio pensar en la vida que les va a dar que le vamos a dar a un miembro que se incorpora en nuestra familia después que queremos que se incorpore en una familia no damos tarros para cuidar un predio para cuidar un negocio queremos que sean una familia y también ver un poco el historial y con todo eso se decide si esa persona está apta para una adopción o no y se conversa lo llevamos nosotros y somos podrinos de por vida de nuestros animales esto quiere decir que siempre estamos en contacto no nos gusta la palabra seguimiento que a veces se usa mucho porque nos parece que es algo muy policía pero me parece que en la sociedad hay más gente buena que gente que necesite específicamente un seguimiento pero si trabajamos como un concepto de la comunidad y esto de intercambiar información y saber cómo están y estar siempre para nuestros camperistas nos ha pasado mira hace muy poquito volví a una perrita después de 12 años en una situación bastante lamentable digamos después de 12 años pero también provocada por relaciones de mala vecindad y la gente tenía miedo que se lo maten y demás y en esos casos ni siquiera vuelven al refugio tenemos también una serie de hogares o trabajamos rápidamente de la adopción así que sí es un proceso de conocimiento de hacer pensar y de incorporarse incorporar un miembro a la familia y también incorporarse a una comunidad que va a estar siempre para apoyar esa adopción bueno Sergio te agradezco tu participación en redes sociales los encuentran como arroba el campito ahí van a ver todos los videos y todo lo que hacen y gracias por haber estado en punto G muchísimas gracias a ustedes un abrazo grande era Sergio Moragues relaciones institucionales de la asociación civil El Campito y es un abrazo grande de la asociación civil de la asociación civil